¡Hola Piscis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 10 de febrero de 2020 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo los enlaces en las vías habituales de difusión, como por ejemplo al final de este mismo vídeo y también en cuanto a la caja de descripción, el primer enlace que verás. Jamás te atrevas a conformarte con menos de lo que mereces en la vida. Es por ello que debes luchar por esas cosas que tu corazón tanto anhela y para las que te has estado preparando en el transcurso de los acontecimientos que sucedieron durante toda tu vida. Ármate de valor y podrás disfrutar de todos esos frutos maravillosos en la más grata compañía de tus seres amados. Hoy es un buen día aspectado para realizar reuniones familiares con esas personas que pueden tener mucho tiempo sin veros. Recibeles o recibelas en tu hogar con la mayor de las alegrías, ya que esto te permitirá regenerar energías positivas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si trabajas en un lugar o varios lugares donde te encuentres expuesto o expuesta a riesgos de caídas o resbalones, es necesario que te manejes con todas las precauciones necesarias y evites realizar algún tipo de broma o acción que pueda resultar en una situación con inesperadas consecuencias. Mantente alerta ante este tipo de circunstancias. La posición de los astros en el día de hoy indica que es necesario vigilar con detenimiento todo lo relacionado a tu digestión. Evita el consumo nocturno de frituras o alimentos de alto contenido graso. Esto podría causarte algún tipo de secuela inesperada en tu cuerpo. Por lo tanto, es necesario que comiences a consumir fibra. Todo saldrá muy bien para ti. Para el tema laboral, nuevos horizontes pueden estar dispuestos para ti. Las señales astrales auguran que podrías comenzar un ciclo totalmente renovado en lo que respecta a tu vida laboral con la preparación y posterior inicio de un rubro totalmente distinto al que estás acostumbrado o acostumbrado en tu trabajo. Esto vendrá circunstancialmente a ti sin necesidad de buscarlo, pero puede tener que ver con el ámbito culinario, algo referido a la cocina o a la repostería. Dependerá de cada pisciano o pisciana si os gusta más ese área o no. Si de este giro ocurre en tu vida, acéptalo con la mayor disposición. Tendrás grandes resultados en ti que pondrán de manifiesto tu propia armonía, tu propia felicidad. Si estás buscando trabajo, ahí tienes unos sectores maravillosos para hoy que están muy bien protegidos. Para el tema económico, observa con detenimiento todo lo que sucede a tu alrededor, hasta el más mínimo detalle. Esto podría encender esa chispa imaginativa que te has estado buscando para iniciar un nuevo negocio. Recuerda que no siempre obtenemos lo que deseamos y esto no es necesariamente negativo para nuestra vida. Esto solo quiere decir que no estamos siguiendo el camino adecuado, por lo que el cosmos nos brinda las señales que necesitamos para encaminarnos hacia lo que está predispuesto para nosotros. Mantén la mente y sobre todo los ojos bien abiertos en todo momento. Ten siempre presente que el tamaño del triunfo es proporcional al del esfuerzo. Para el tema del amor, marca la diferencia respecto a lo que ves en otras relaciones y enfócate en ser feliz y hacer feliz a esa persona que amas y con la cual has estado compartiendo tantas experiencias vitales, tanto favorables como desfavorables. Sorpréndele o sorpréndela con alguna clase de regalo. Este puede ser también desde un desayuno en la cama hasta ir a algún paseo y eso te permitirá reavivar la llama entre vosotros dos. Si estás soltero o soltera, los astros indican que te encuentras en un periodo propicio para comenzar a crear nuevos lazos con personas totalmente increíbles. Estos seres vendrán a tu vida para impartirte toda esa buena energía y experiencias tal y como te caracteriza. Así que aprovecha al máximo la vivencia que puedas estar viviendo en este presente. Para el tema energético, tu energía está mediana. Puede bajar durante la mañana y esto puede verse aunado a una noticia que podría ser desfavorable para ti. Por ello, ármate de valor y permétete simplemente dar la cara a cualquier circunstancia adversa que se cruce en tu camino. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu proactividad que estará teniendo maravillosos brotes en el día de hoy para ti. Es por ello que puedes encontrarte dispuesto o dispuesta a realizar cualquier clase de tarea o actividad que surja y podrás hacerlo con todas las energías positivas que caracterizan a tu signo. Así que utilízalo bien. El sentido del humor puede hallarse aflorado en este día dentro de ti. Diviértete y divierte a los demás. Una sonrisa nunca está de más. En negativo, cuidado y no permitas a otras personas gobernar sobre tus acciones bajo ninguna razón o circunstancia. Un tercero con intenciones negativas podría querer utilizarte de una manera totalmente desfavorable para ti. Por lo tanto, sé crítico o crítica con cualquier clase de favor que te soliciten en el día de hoy. Es posible, debido a la influencia de los astros, que puedas vivir situaciones un poquito desagradables. También evita que una persona podría, con sus acciones, intentar extraer de ti alguna información que no debe ser compartida libremente. Es por ello que debes tener extremo cuidado con lo que dices y las señales que puedas darle a esa persona. Lo mejor en este caso es que simplemente mantengas la distancia y evites diplomáticamente dar respuestas. Tu buen corazón puede hacerte muy inocente respecto a lo que otras personas puedan pedir de ti en este día. Así que, por favor, Piscis, no permitas que nadie se aproveche de ti. Y en cuanto al tema de los estudiantes, celebraciones con proyectos concluidos o logros académicos se encuentran aspectados para ti muy pronto. Por lo tanto, disfruta de eso que te mereces con las personas más allegadas a tu vida. El éxito siempre debe ser celebrado de alguna forma para aumentar nuestras vibraciones y elevar nuestra autoestima, sobre todo si has estado estudiando duro durante meses. Esto podría causarte migrañas posteriores. Tu naturaleza humanitaria puede verse resaltada en este momento. Es por ello que quizás quieras apoyar a tus compañeros en alguna clase de proyecto o mientras estudian para algún examen. Así que nunca está de más esa clase de situaciones. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fuerza, valentía y determinación. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fuerte, estable y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes mucho ingenio, creatividad y acción directa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, pistis!